Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo La alejante fortaleza de palabras unas contra otras Águila voraz en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brujura atascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente Correta a susana Vértigo de luz El hombre es un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca Y en un bosque es universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Abre solitaria, minúscula y grandiosa En vuelo, tembloroso y el último bar La, 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 la Y el último bar Bravo Bravo ¡Bravo! Muchas gracias. Grupo Cero explica, divide, simplifica y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene estatuas ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos en acción. Además de las dudas que el modernismo plantea a la revolución social, se puede agregar que una revolución no hace la otra. Y que de ninguna manera se puede pensar que la revolución sexual puede, más allá de transformar la familia, tocar en otros sentidos, de una manera profunda, revolucionaria, los fundamentos que sostienen a la burguesía como eje central del mundo moderno. Un pueblo sometido durante casi medio siglo a las mismas oscuras perversiones, mata su imaginación, su espíritu creativo. A ver, ¿cómo es? Abortos, planificación familiar y otras hierbas necesitan para su programación y su posterior legislación, una sexualidad en actividad. Busco entre las letras un destino. El hombre, cuando se trata del hombre en general, no me interesa. El hombre en general, en todos los casos, es una utopía. No hay tiempo que no sea un tiempo humano. Me duele la idea de no estar preparado para conocer otros mundos que el terrestre. Me creo capaz de soportar cualquier visión. Basta que sea una visión parlante. En otro tipo de visiones, hablo de las visiones no parlantes, preferiría estar acompañado. Sin palabras, no soporto el miedo. Tarde o temprano, en el terreno de la muerte, cualquier hombre conseguirá el tanto a su favor. Todo hombre conseguirá equilibrar las fuerzas adversas. Y empatar es morir. El goce siempre es una construcción, siempre un producto de un trabajo realizado, porque el goce es patrimonio de la palabra. Dios está en todas partes, porque los seres humanos de todas partes quieren ser Dios. Más que dolor, tengo vértigo por llegar. Más que miedo, tengo inconsciencia por saber. Un amor demasiado apasionado para terminar unido a alguien, concluye con la peor soledad, la muerte. El hombre teme ser libre, y en ese temor reprime la libertad de otros hombres. Y como a todos nos pasa lo mismo, nadie se da cuenta. Si ningún sentimiento bloqueara mi escritura, mi escritura sería grandiosa. Ser un buen padre, que eso nunca se sabe qué quiere decir, no agrega grandeza, sino que tiñe la grandeza de humanidad. Cuando la escritura viene confusa, es señal de que los recorridos serán confusos. Para quien con un poco más de dinero todo sería distinto, podemos asegurar, nunca habrá diferente. Ese hombre, cuando obtenga el dinero que cree que no le falta, querrá ser otro hombre. Cuando lo consiga, se dará cuenta de que no ama a una mujer. Se pasa, no da. No hace falta moverse del lugar para cambiar el pensamiento del lugar. No quiero hacer correr el pánico entre mis compañeros. Con el tiempo, tampoco se necesitan compañeros. Cuando todavía dudo si hay cosas que se deben escribir o no, no estoy pensando en la justicia, sino que estoy dudando de mi grandeza. Es decir, en esos momentos no tengo grandeza. El hombre vive aterrorizado, pero de sí mismo. Deberé ir perdiendo poco a poco todos los miedos. Es hora de comenzar a conversar con la muerte. O habrá palabras que sean capaces de producir un cuerpo, o no habrá cuerpo. La muerte es, para un escritor, un punto y aparte. Y, si es más que eso, el escritor tendrá que psicoanalizarse. Les habló El Amigo Invisible. Dos locos planean la fuga del manicomio. Uno dice, Si la pared es baja, la saltamos. Si es alta, acabamos uno y yo. ¿Entendido? Si quieres, puedes ir tú primero. Pasarás tres horas, se regresa el loco y dice, no podemos escapar. ¿Por qué? Porque no hay pared. Eso lo he contado, Abenosa. Encantador. Qué cosa, ¿no? Ah, el chiste es de loco. Bueno, vamos a un poco de psicoanálisis. Sí. Que a nadie le hace mal. Estábamos en este libro de la clínica psicoanalítica, tono 6, de Freud y Lacan hablados. Y voy a leer algo sobre la histeria, simulación o verdad. Es difícil hablar de los fenómenos histéricos sin hablar de la mujer. En tanto, podríamos resumir que cuando, si bien ella se identifica con todo, o con cualquier cosa que se le aparece, con lo que se identifica realmente es con el hombre. No tanto para ser él, sino para buscar como él a la mujer. Quiere decir que toda investigación sobre la histeria nos llevará a una investigación, quiera sea o no, sobre la mujer. Así como una aproximación ideológica al tema, yo diría que el hecho de que la histeria, de que las histéricas fueran mujeres, esos casos clínicos que Freud plantea como introducción al campo psicoanalítico, que es como si la histeria nunca hubiese podido ser exactamente desprovista de sus brillos, de todos sus brillos. La histérica tiene brillos, y eso, desproveerla de sus brillos es muy difícil. Pero no estoy hablando de los brillos de la histérica, sino que estoy hablando de los brillos de la histeria, y que eso que no dice, o que se acusa al psicoanálisis de no poder decir acerca de la mujer, se debe en parte a que la que hablaba como mujer era una histérica. Es decir, era una mujer identificada con un hombre. Estoy hablando muy en general. Es decir, que ciertas características de la histeria pudieron haber hecho concebir en el investigador determinadas articulaciones, conceptos. Que el hecho de que cuando ella dice, dice solamente la verdad y toda la verdad. Que tiene que haber un hilo conductor entre esa manera de decir de la histérica y las últimas formulaciones acerca de que el síntoma es la verdad. Es decir, ella está toda ella, ella está todo ella en lo que dice. Eso es mentira. Porque una cosa es pensar que se las trataba como simuladoras y se les pegaba por eso, pero otra cosa es diagnosticarla como simuladoras sin pegarles por eso. Que el diagnóstico era correcto, ella simulaba. Ella simulaba, tanto simulaba que la parálisis histérica no correspondía a la inervación somática. Las parálisis histéricas se diferencian de las parálisis orgánicas porque las parálisis histéricas no respetan la anatomía. Son fantásticas. Se me paraliza la mano con la cual quise detener a mi hija que se casaba. Pero en realidad, cuando se me paraliza la mano biológicamente, se me paraliza el nervio brachial y el cubital. Se me paraliza también el antebrazo. En cambio, ella puede paralizar la mano sin paralizar el antebrazo. Cuando tengo una hemiplegía, es una hemiplegía, es el brazo izquierdo, la pierna derecha, bueno, no sé cómo es, pero no quiero enrollarme en eso. Cune ciertas características. Ella puede tener una hemiplegía, pero puede tener paralítico el brazo sin tener paralítica la pierna. Puede tener paralítico el ojo sin tener paralítica la nariz o la boca. Es decir, no cumple con las leyes del sistema nervioso que se paraliza. En los desarrollos fenomenológicos, grandes investigadores han hablado de la característica de la dramatización en el histérico. Que es cierto, todos los neuróticos dramatizan. Como que todos los neuróticos tienen un poco de culpa, pero el melancólico se mata por la culpa y el neurótico excesivo tiene un ritual y el histérico se nos consuma ante él. Que todos los neuróticos tienen sentimientos de culpa. Bueno, todos los neuróticos utilizan el mecanismo de la dramatización. Pero en el histérico podríamos decir que lo encontramos agrandado. No sé si porque a la histérica se le estudió más es el prototipo de la neurosis. Es donde los mecanismos que ven en todas las neurosis se encuentran en ella. La disociación de la personalidad se describe como una cosa normal en todos los niños recién nacidos cuando cumplen ocho meses. Se disocia la personalidad. Es la spaltung, la fase del espejo, de la cara. Se disocia la personalidad. Se reprime la sexualidad para que haya negrosis. Estuvimos viendo que hay que reprimir la sexualidad. ¿No es cierto? Y se dramatiza. En uno de los aspectos disociados se dramatiza un historio que el mayor grado de dramatización sería el ataque histérico donde ella, con movimiento, reproduce la danza sexual. es decir, dramatiza ella la danza sexual. Bueno, estos mecanismos que a mi entender están en todas las enfermedades, hay algunos investigadores que le dan como pacto cromónico de la italia. Me parece que hasta aquí está bien. Muy bien. Llama un loco a la puerta de otro loco y dice no estoy. Dice un loco y dice el otro ah, pues menos mal que no he venido. ¿Algún loco en la sala? Bueno, ¿qué me quieres? Casi una autobiografía de casi un premio Nobel volumen 1. Semblanza del protagonista. Uno. El protagonista conversa, explica la mayoría de las veces, simplifica. Dos. vive, hace el amor, sueña, padece, como el resto de la población mundial de sentimientos comunes. Pero las reacciones frente a esos sentimientos comunes, odio, amor, celos, envidia, admiración, rivalidad, agresividad y todo el resto de sentimientos comunes son reacciones que se diferencian, podríamos decir, del resto de la humanidad. Tres. Muchas veces parece que para él no quiere nada. En todas las disciplinas que practica, deja crecer mucha gente a su lado, rodeado de personas que han crecido a su lado, psicoanalistas, poetas, escritores, actores, músicos, médicos, en general, odontólogos, psicólogos, empresarios, hombres y mujeres, trabajadores, políticos, periodistas, futbolistas, él se siente feliz. Crece con los que crecen y además ayuda a poder crecer a los que aún no pueden del todo, con el mismo interés, sean hombres o mujeres. Porque el día de mañana crecerán y él, así lo explica, crecerá con ellos. Un día decidirá morir, seguramente, pero mientras tanto el crecimiento de los jóvenes lo rejuvenece. Tal vez en ese sesgo aparecen en el personaje rasgos del egoísmo. No sólo ayuda a los jóvenes a crecer, a amar, a producir dinero, sino fundamentalmente porque él se cura y rejuvenece en esas realizaciones. Cuatro. Su envidia, casi inexistente, y sus celos, muy elaborados, hacen que ni siquiera se pregunte de dónde saca tanta energía. Y cuando habla de eso, atribuye toda su energía a las conversaciones, es decir, las mujeres y hombres, niños y jóvenes y viejos que conversan con él. Cinco. Gran consideración por las personas de su entorno, más o menos cercanos, más o menos lejanos, sobre todo por aquellas personas que junto a él lucharon para que la salud y la educación, la cultura, el arte en general, la poesía, lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Y siempre gran alegría y admiración por aquellos que han decidido entregar gran parte de sus vidas para que la práctica psicoanalítica sea aceptada por los medios de difusión y la medicina como un tratamiento eficaz para todas aquellas enfermedades psicosomáticas, neurosis, angustia, depresión, que sólo pueden curarse definitivamente con el psicoanálisis. Y también un amor especial a los que tratamos de mostrar con mucha claridad y valentía que toda enfermedad grave, a veces muy grave, clioblastoma, esclerosis múltiple, glomplacas, cáncer, sida, enfermedades del colágeno, obesidad incontrolable o bien la anorexia, entre otras, son en todos los casos producidas por una depresión que el sujeto a veces ni siquiera percibe, sino cuando se instala la enfermedad ahora orgánica. Sexto, la cultura al pueblo. Para el protagonista no quiere decir que el pueblo silenciosamente esté ahí esperando que la cultura le llegue desde los cultos, porque de esa manera se reduce el inmenso poder de los pueblos a expresar en voz relativamente baja si le gusta o no le gusta esa obra, este espectáculo musical, la poesía que generalmente mal eligen los cultos, las películas que se eligen por el dinero que costó realizarlas. La cultura al pueblo quiere decir que el pueblo tiene el derecho y algo de obligación de participar activamente en todos los procesos culturales de cualquier índole. Pongamos el ejemplo más difícil, la poesía. La historia de la poesía, los grandes poetas que poblaron la humanidad de humanidad no están en ninguna cabeza, en ningún corazón. Todo eso está en los libros, en las producciones sociales, en los museos, en los productos artísticos y culturales que han sobrevivido al tiempo, a la guerra, a la maldad y, ¿por qué no decirlo?, a las dictaduras. Es decir, que todo esté al alcance de todos. Y si esto no fuera así, ese sería el primer paso, poner al alcance de toda la humanidad los bienes y productos que pertenecen a toda la humanidad. Si nos dedicamos a distribuir de la manera más equitativa posible el mundo en general, el pueblo saldría de ese letargo generalmente producido por los discursos familiares y escolares, universitarios y los modelos ideológicos del Estado que explican fundamentalmente su mala y escasa distribución. Para participar activamente en las producciones sociales, salud, educación, el conjunto general de las artes y la poesía alcanzaría lo que tantos grandes poetas y científicos han ambicionado. La poesía debe ser hecha por todos y todos deben apropiarse de la poesía y eso, solo eso, cambiaría el destino de toda la humanidad. El empecinamiento, la terquedad son peores en el juego o en el amor. Ni amante ni jugador, la mayoría de las veces deben enamorarse exageradamente de ningún juego, de ninguna mujer. A veces es necesario abandonar precisamente ese juego que tanto me dio. ¿Para qué? Para seguir ganando. Para seguir gozando tengo que alejarme algo precisamente de esa mujer que tanto me hizo gozar. en el juego como en el amor es muy difícil sustituir. A veces puede producir mucho dolor pero las sustituciones la gran mayoría de las veces producen en el sujeto que se anima a sustituir una alegría tan importante que el dolor ni siquiera se recuerda o se sueña. Muy bien. Disponible en la editorial www.gruposero.com si acceden desde internet que cumple este año 50 años de historia. Muy bien. Bravo. Está un loco muy concentrado escribiendo algo en una hoja de papel. Llega otro loco y le pregunta hola ¿qué haces? Escribo una carta para mí mismo. Ah ¿y qué dice? No lo sé me llega mañana. Dice otro ¿hipocondríaco? Pero si es la única enfermedad que no tengo. ¿Qué hace un loco golpeando un reloj? Detiene el tiempo. Matando el tiempo. Norma ese te lo sabías. Dice entra un médico en una sala llena de locos y se encuentra con que cuatro locos están jugando a las cartas mientras que otro más está encima de un armario. El médico le mira extrañado y al final le pregunta a los locos que están jugando a las cartas. ¿Y ese de ahí qué está haciendo? Es un loco responde uno se cree que es una lámpara ¿ah sí? dice el médico baja inmediatamente de ahí. Dice ¡oiga! ¿pero qué hace? Que sin luz no podemos jugar. Un poema del libro Notas, Diálogos, Redes Sociales, Flamenco, Tango y Poesía. La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo El mundo nos ve volando pero es una ilusión Somos títeres en las manos de un viento cruel Desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros ¡Qué bravura! ¡Qué sencillez! ¡Qué alegría! Amor mío Amor mío vuelve tu cara hacia la noche que allí nadie podrá descubrir nuestro amor y algunos llegarán a decir que nunca pude templar una guitarra ¡Pobre de mí! dirán algunos sin saber qué decir cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo ¡Pobre de mí! amante ligero del abismo desgarrador silencio del poema o bruma desatada o soledad y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría going to bella y ahora la guinda del pastel Voy a cantar una canción que se titula Consejos para llegar a la vejez Muy bien Esa es la de la sabiduría Esa es la que has dicho Vale, vale, así está bien, ¿no? Sí, sí Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos No ames demasiado el puro amor del alba Ni veas demasiado televisión por las noches Ni veas demasiada televisión por las noches Ni vayas a la guerra ni mates por la espalda Ni vayas a la guerra ni mates por la espalda No te dejes coger por la miseria de los ricos Ni por las malignas ambiciones de los pobres Tú, tranquilo hombre, que no pasa nada No te dejes engañar por el amor de una mujer Y ni mucho menos por el amor de un hombre Ni mucho menos por el amor de un hombre Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Y después, si todo lo bueno no te alcanza Escribe versos de costado Sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas Sin morir en el final Sin abrirte, sin llamar la atención Un verso solo, fuerte que desgarre Un verso que desgarre las fibras de las letras Pero un verso que a ti Se pase por encima Más allá de tu carne Después descansa, toca la vida y canta El extranjero, así cuando ya nadie Pueda comprenderte Serás enteramente Enteramente libre, abierto a la vejez Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Del libro Cartas A mi mujer Miércoles 4 de octubre de 2000 Querida, querida Un hombre muerto También es un hombre Viviendo con miedo Por eso precisamente, amor mío Declaro la libertad Y habito sin ningún decoro La ropa de los soldados muertos Esos soldados Hechos a la tierra Sangre de tantos Como uno Tierra de uno Esa tierra de los soldados muertos Por la libertad Patria de mí Tierra arrasada Cielo vuelto Carmín Carmín de muerte De baile Carmín de baile Pero hasta morir Y ella se dejaba arrastrar Todo lo que podía Y yo la besaba Y ella besaba los labios muertos De los soldados en la guerra Y uno que otro muerto Se relajaba Y moría en paz Y alguno se abrazaba con furia Tus labios Y tu sangre fresca Margarita que nunca deja de caer Rociaba el porvenir De próximos encuentros Y la bestia Sin estar saciada Ni agradecida Dejaba de latir Moría por ahora Para poder vivir En el futuro La fui separando del resto Y contra la pared del fondo Donde la enredadera creía que trepaba Le tapé con una mano la boca Para que no gritara de sorpresa Y le dije Tranquilamente Que la amaba Y ella se dejó caer Boca de nadie Muerta de la guerra En un verso de dolor Y atravesó Mi miedo Para siempre ¡Bravo! 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 1982 Madrid Declaración de principios No soy idéntico Ni siquiera a mí mismo Trazo sin sustancia Soy ello Capaz de engendrar lo que circula Desfiladero material hacia la muerte Las palabras Después todavía Hablar Escribir Amar Este tiempo Es el tiempo de la creación Y no porque iremos a poner flores a ningún muerto Sino porque el hombre Está en condiciones de afirmar que Hablar Escribir Amar Son en realidad El mismo acto El mismo verbo Ya que existe Una simultaneidad Un tiempo diferente Donde un acto concebido Como generado en esa triple articulación Es lo que se ha dado en llamar desde antaño Sin entrar nunca en sus verdaderos mecanismos de producción Acto poético Es decir Producir lo que sólo existirá después Y es aquí donde Poesía y ciencia se confunden Podríamos decir En un abrazo mortal para ambas 1. La igualdad no existirá en ningún caso A menos que se trate de una convención 2. Todo integrante de la asociación Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 Tiene que hablar 3. Escribir 4. Amar Todo esto teniendo en cuenta A. A la palabra hablada sin la objetivación de la escritura La escritura se la lleva el viento B. La escritura no puede alcanzar su objetivación como tal antes de la palabra hablada C. El amor antes de hablar y escribir es Si quiere el integrante, amor, pero con su madre D. Psicoanalizarse, si bien será obligatorio todo el tiempo que el integrante sea integrante No será suficiente para ser psicoanalista E. El conocimiento no será lo que le falte al psicoanálisis individual de un aspirante al psicoanalista Ni será considerado conocimiento el conocimiento que se da fuera de los límites del amor F. En el tiempo en que simultáneamente acontezcan la palabra hablada y la palabra escrita y el amor Habrá conocimiento G. Hablar, escribir y amar son en realidad el mismo acto H. Cada integrante se autoriza a sí mismo al pasaje correspondiente Concibiendo en esa autorización, si es errónea, la sanción grupal Que por grupal será siempre diferente Se sancionará la situación tal cual está dada A diferente a A Uno no es igual a sí mismo Si uno no puede cambiar, pretende ser igual a sí mismo Habrá que sancionarle Un libro Poesía y psicoanálisis 1961-1991 Veinte años de la historia del Grupo Cero De Miguel Oscar Menas A sancionar Una cancioncita Bueno Un, dos, tres El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza en ese compás Que viene, te desborda Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada Para que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar el sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 La semana que viene Gracias Buena semana Adiós Te esperamos Buena semana